Pues ya les descubrimos el muy oscuro historial a la magistrada que la semana pasada llamó corrupto al presidente López Obrador y a sus hijos, tan es así que bueno hasta Noroña tuvo que intervenir para poderle responder y ponerla en su lugar y bueno hoy se acaba de descubrir que la verdadera mafiosa, la verdadera corrupta es ella ya que recibió fuertes cantidades de dinero a cambio de liberar a uno de los más importantes miembros de la maña en este país y bueno ahora nos tendrá más que a mí nos tendrá a todos que dar una muy seria explicación y es que la semana pasada como ustedes podrán ver aquí recordarán este vídeo donde esta grosera magistrada empezó a tratar de defender la reforma o a defender la reforma judicial al argumentar que por qué el presidente no lo meten a la cárcel después de lo que según ella han hecho sus hijos. Vamos a escuchar. Quiero iniciar mi intervención diciendo que los integrantes del Poder Judicial de la Federación no somos corruptos. Si bien es cierto es que han existido fallas en el desarrollo de nuestra institución, esos actos de corrupción, nepotismo o algunos abusos han sido materia de investigación y sanción correspondiente por parte del Consejo de la Judicatura Federal. Sin embargo, también quiero mencionar que dentro de los tres poderes también existe corrupción, actos de nepotismo tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo. Ha sido de dominio público como a través también en el Ejecutivo. Familiares de nuestro actual presidente de la República están involucrados en este tipo de actos en este tipo de actos. No sabemos cómo son las sanciones que se han llevado a cabo. Quiero iniciar mi intervención diciendo que los integrantes del Poder Judicial no es lo único que saben sacar. Nunca han podido comprobar nada con eso. Una casa rentada es un máximo logro para, según ellos, acusar corrupción. Por su parte, recordaremos que Noronha le contestó de manera bastante directa. Son corruptos. La emplazo a que presente las denuncias correspondientes. El Poder Judicial no es parte nuestra y evidentemente que cualquier persona haga una acusación de este tipo es temerario. Pero que una magistrada diga eso sin hacer nada, me parece una irresponsabilidad. Todos los actos que haya de corrupción presenten las denuncias correspondientes que ustedes siguen dominando el Poder Judicial y sancionarán a los familiares del presidente que estén incurriendo en esta circunstancia. Pero si no es así, exijo la disculpa pública correspondiente. Entonces, todos aplaudimos a esa gran respuesta de Noronha. Y hoy, bueno, pues, se da a conocer justamente esta investigación de parte de Sin Línea y el político. ¿Dónde? Bueno, pues, la exhiben. Imagínense, esta mujer lleva en ese cargo 10 años. Imagínense todo lo que ya se, pues, de alguna manera se corrompió, se maleó, ¿no? Y no es posible que se perpetúen tantos años en esos cargos. Un senador, lo máximo que dura son seis, un presidente seis, un gobernador seis, que son los tres cargos que más pueden durar. Y aquí, bueno, pues, esta magistrada corrupta liberó al hijo del señor de los gallos en el 2015. Dice, son casos aislados, sin embargo, también quiero mencionar que dentro de los tres poderes también existen corrupción, ¿no? Ahí es donde hace la acusación en contra del presidente. Pero nos damos cuenta que no son casos aislados. Todos los días estamos hablando de diferentes liberaciones, diferentes amparos en contra de corruptos, en contra de gente malviviente, ¿no? Dice aquí, Nadia Villanueva Vázquez, dice que los familiares, bueno, esto fue lo que le respondió Noronha, dice, sin embargo, en lugar de que Nadia Villanueva emitiera una disculpa o corrigiera sus dichos, sostuvo que el señalamiento fue por las veces que el presidente López Obrador ha declarado que todos los magistrados del Poder Judicial de la Federación son corruptos, ¿sí? Entonces, con esto, vamos a ver quién es Nadia Villanueva Vázquez. Dice, pues, ni más ni menos que la juez que liberó a Rubén, pues, ahí es el, el, joder, es que está muy difícil decir el apodo, pero ya, ya es a lo que me refiero. Detenido en 2015 en Zapopan, Jalisco, y señalado como segundo al mando de la organización, la argumentación se basó en la falta de elementos para aprobar los presuntos crímenes y, obviamente, la transgresión al proceso. Dice, con los medios de prueba, la PGR acreditó la existencia de la organización delincuencial de las cuatro letras. Sin embargo, de los medios de convicción que aportó, no acreditó ni siquiera incidía indiciariamente la vinculación de los inculpados a dicha organización delincuencial, por lo que hubo insuficiencia y deficiencia probatoria sostuvo en ese momento. Pero no fue la única. Dice Nadia Villanueva Vázquez, juez que ha ejercido en el Poder Judicial de varios estados, incluyendo Quintana Roo, Ciudad de México, Estado de México, Veracruz y Tlaxcala, se encuentra en el centro de varias controversias. Por ejemplo, en Tlaxcala, trabajadores del juzgado segundo de distrito la acusaron de desplazar a empleados para colocar a su propio personal, asignando los mejores horarios a sus allegados y cargando de trabajo excesivo a los demás hasta provocar su renuncia. Además, Villanueva Vázquez exoneró a los implicados en el intento del homicidio de Ricardo y David Monreal al no encontrar indicios suficientes para sustentar las acusaciones. Los acusados fueron hallados culpables únicamente de los delitos de deportación y posesión de equipo táctico de uso exclusivo del Ejército. Todo lo anterior fue justificado por la periodista Yuridia Sierra en el dos mil quince a través de el diario Excelsior. Entonces, pues vean nada más a dónde estamos llegando con esta señora y esto no es obra de la pura casualidad, ¿no? Por eso ya la presidenta del Poder Judicial de Oaxaca, o sea, no es cualquier cosa, ¿eh? La presidenta del Poder Judicial de Oaxaca la que coincide con Lenny Abatres en el sentido de que debe de haber un emplazamiento a renuncia de parte de Norma Piña, quien a su vez, pues es un importante miembro de la familia o de toda la estructura de la familia Botín, dueña de Grupo Prisa, dueña de Banco Santander y que pues es parte de esta estructura de esta familia poderosa española en México que le ha dado amparos a todas sus empresas y es una familia que también está ligada a la delincuencia organizada. Tal es así que resulta que ha sido muy beneficiaria para Banco Santander, dice, Piña tendría además algún tipo de contacto subterráneo con el Banco Santander, propiedad de Ana Botín, quien es accionista de Prisa y que se encuentra en un proceso de compra de deuda de dicho holding para recuperar el control editorial que actualmente ostenta el fondo Amber por 800 millones de dólares. Era un juicio que tenía Santander en la Suprema Corte y que además Piña era bastante receptiva al Banco Santander y que lo que sucede, pues la familia Botín fueron señalados de traficar también al grado de que en una ocasión hasta una avioneta cargada de mercancía prohibida cayó en propiedad de la familia Botín y bueno, pues también han hecho de las suyas en diferentes momentos. Tal es así que en Estados Unidos se les investigó. Entonces eso se puede juiciar nexos con la delincuencia. Acuérdense de las famosas transferencias para magistrados de parte del equipo legal de Rafael Quintero para salir en libertad y les cacharon estas transferencias. Entonces, pues que no quiera la señora magistrada ni ningún otro magistrado ni ningún ministro ni ningún juez a acusar presidentes sin pruebas cuando en su contra pues están todas estas que ya mencionamos. Amigos, pues llegamos al final. Nos vemos hasta la próxima. Esto es La Bandida.